Hasta el momento se desconoce el paradero de la exitosa empresaria Francesca Maldini. Hace unos días, ella debió tomar un vuelo rumbo a Europa. Pero nunca llegó a su destino. Las investigaciones no han dado resultados y se teme lo peor. Se recuerda a la señora Maldini como una implacable mujer de negocios. Que vio minada su salud mental. A raíz de una serie de extraños enfrentamientos. Con una familia de extracto popular. Que vive frente a su mansión. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está Francesca Maldini? ¿Dónde estará? Pronto en América.